Bueno, mis queridos urbanos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas. Señores, hoy la tenemos calientica. Luini Corporan, el Dr. Nastra. El Dr. Nastra versus Luini Corporan. Se armó el reperpero. Hay un dime y direte, hay una situación, hay un tú me dices, yo te respondo. Hay una guerra fría, callada. Todo empieza cuando el Dr. Nastra publica en su Twitter, por gente como tú, es que yo no creo en religión. Defiriéndose básicamente a Luini Corporan, que todos sabemos que es un muchacho de Dios que es cristiano. Entonces el Luini Corporan luego le responde también, ¿verdad? Y el Dr. Nastra responde para atrás. Pero de una forma, señores, ya con nombre. Mire, usted no me da nota. Usted no es cristiano, usted es egocéntrico, usted es egoísta, usted es envidioso. Usted es de que una gente hace un proyecto y tú también quiere hacer otro proyecto igual, parecido, porque usted está lleno de envidia. Usted no es cristiano, nada, por gente como usted, cuyo le dijo de todo. Envidioso. Y que lo amenazó, que yo no hago un live y te digo lo tuyo, dos o tres cosas, porque tú no me da nota, porque tú eres envidioso. Tú no eres cristiano, nada. Usted le está faltando a Dios, usted le está faltando. Le dijo de todo, señores. Tú no se sabe dónde vayas a parar, como dice Bulín 47. Por otra parte, señores, Maceo, Maceo, este artista que se pegó con esta canción junto al alfa, mi patrón, mi papá, sufrió un accidente de tránsito. Gracias a Dios no pasó a mayores. En su vehículo sí sufrió daños graves, pero él físicamente ni nadie. O sea, no hubo pérdidas humanas, no hubo heridos. Fue alguien que se pasó en rojo y lo invistió, invistió su vehículo. La bolsa de aire se activó y todo se ve. Pero gracias a Dios no pasó a mayores y él no tuvo ninguna herida grave. En el video él dice, esta gente que se van en rojo, imagínate tú, yo casi pierdo la vida aquí. Un hombre que acaba de tener su hija, tú me entiendes, por un irresponsable que se fue en rojo. Pero gracias a Dios, esto del vehículo, esto material y yo estoy bien, por lo menos. La persona con la que tuvo el accidente se fue, porque fue que se pasó en rojo y siguió, le dio y siguió. Entonces, hay que andar con cuidado y con prudencia en la calle. Bien, otra noticia que está rondando por ahí es que la gente después del dime y direte o todo empezó, te saben, la situación con el chombo y de que el reggaetón murió. Luego se crea toda esta campaña con la canción nueva de Daddy Yankee, el problema donde dice que Daddy Yankee viene a revivir el reggaetón, si es verdad que está muerto. Y luego decepciona al público porque la canción no es reggaetón, es una canción como más pop, tirando. No es un reggaetón puro, el reggaetón de la mata, como le dicen, o como lo han denominado. Y la gente empezó a taggear a Don Omar. Y entonces la gente dice, Don Omar, sal con un reggaetón, que tú eres el rey del reggaetón, para que de verdad reviva el reggaetón. Pues Molusco y Ali, en su programa, en Los Reyes de la Punta, le han dicho de todo a Don Omar. Le dieron que Don Omar, primero tiene que revivir su carrera, antes de revivir, di que el reggaetón, di que el reggaetón no está muerto. Por ahí, señor. Omega, por otra parte, Omega sale ya en una imagen, en los periódicos, donde todo está bien, chocando la mano con la persona con la que él tuvo el incidente, el accidente de tránsito, donde básicamente arreglaron todo y ya quedó ahí. Parece que los abogados llegaron a un acuerdo y esto no se dio a más. Bueno, mis queridos urbanos, parece que ahí hubo un billete por fuera. Vamos a arreglar esto nosotros para que no llegue a más, que eso pasa mucho. Bueno, mis queridos urbanos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Y nos vemos en una próxima entrega de esto que es Noticias Urbanas.